¡Suscríbete al canal! En forma cronológica en cada fecha del CAM, del Certamen Argentino de Motociclismo, edición número 37 de la historia del CAM y edición número 49 para Santa Clara de Buena Vista, la Catedral, la localidad que más veces tuvo presencia del CAM. Desde el año 78 en adelante, allí estuvo el CAM y 49 ediciones sumando los saisonales, sumando los campeonatos previos al inicio del Certamen Argentino de Motociclismo. Estamos viendo la categoría Minimotos, donde también se definía el título entre Lucas Mercado, máquina número 10 que marcha ahora en la tercera colocación, y Santino Ponce, el de la máquina número 3, que es el líder en competencia. En el medio echó Sandwich, Mauro Janine, el piloto de Tostado, y quien reapareció en Santa Clara, Franco Sena, el actual campeón del CAM en esta divisional. El de Roque Sáenz Peña, después de varias fechas sin estar presente desde aquella jornada, la cuarta en Ordóñez, que lo tuvo como protagonista en un accidente tremendo en la categoría 50 escuela, volvía para participar en ambas divisionales. Ahora marchando detrás de Lucas Mercado, del Riojano, del líder del Cambrato, Mauro Janine, máquina número 18, en la segunda colocación, el líder es Santino Ponce. En estas 50.000 motos, la primera serie le ganaba Lucas Mercado, seguido de Agustín Estrumia, Francisco Loco, Tomás Acevedo, Benjamín Sosa Cordero, Santiago Jerry y Santiago Martina. La segunda de la serie se la ganaba Santino Ponce, seguido de Mauro Janine, Franco Sena, Santiago Mercado, el hermano de Lucas, Fracundo Gaida, Alex Carmona y Luciano Juntos. Aquí terminaba la octava colocación, Matías Baudino, el piloto de la ciudad de Galvez. Estamos observando la final, la final a 10 vueltas al David Dondoni con Santino Ponce, que se mantiene como líder en competencia, con una pequeña desventaja sobre el tostadense, sobre Mauro Janine, que en las últimas tres competencias apareció para lucharle codo a codo a los líderes del campeonato. Cuando levanta la mano derecha, Santino Ponce y algo se rompía en la moto del pibe de Oliva, del hombre de los derrapes, de este piloto que surgió este año con mucha vehemencia dentro de las pistas, con un manejo muy similar, por ejemplo al de Silvio Aguilar, derrapando permanentemente, pero le apareció un rival interesantísimo, Lucas Mercado, con un manejo técnico muy particular para su edad, el río Jano apareció para lucharle el título a quienes, en mi caso particular, lo teníamos como candidato seguro a Santino Ponce. Sin embargo, Lucas demostró carrera atrás, carrera, su crecimiento, su madurez dentro de la pista. Estamos hablando de chicos de apenas 10 años, 11 años, 9 años, que sí, adentro de pista demuestran la madurez que lo hacen fecha tras fecha. Victoria de Lucas Mercado y título para el piloto de la Riojo, primer piloto riojano en conseguir un título del certamen argentino de motociclismo. Fue triunfo, abrazo con papá, abrazo con su hermano, que terminaba en la octava colocación. Victoria para Luquitas, seguido de Franco Sena, Mauro Giannini, dos campeones en la primera y segunda ubicación, Francisco Loco y Facundo Aida completaban el podio de la Minimotos con Mercado, el nuevo campeón, Matías Audino, terminaba en la décima cuarta ubicación.